Si, ten amor, debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo Pues con alguien, con tus labios, quiero todos los excesos Si te enamoras de mí, vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidar Deberás llorarme mucho cuando me salgo tan fácil Si te enamoras de mí, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mí me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mí, te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mí, debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras un copo con los labios más bonitos Y quiero, diría mi hija, la descarga norteña Si te enamoras de mí, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mí, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mí me llenaría de orgullo Y debes saber que veo perfecto mi futuro Y debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una copia con los labios más bonitos El amor Gracias por ver el video.